Por aquí vengo, suégrita. Ay, ya vino el yerno. Ay, mire. Pues la gran patria celestial ya me caí en los dedos. Sí, mire. Buena leña me trae, mire. Sí, ese es el tronco de maquilígua. Palo es duro. Sí, pues eso me gusta a mí, fíjese, tener un yerno así como usted. Buena gente, trabajador. Que mi hija se sacó la lotería con usted. Sí, pero ella va a creer que yo no voy a traer leña si es que hace falta, mire, suedra. Sí, hombre, estaba viendo yo de que ya no teníamos leña, fíjese, pero ya con la leña que usted trajo. Y la verdad, es que le digo yo a mi hija, yo me pongo a platicar con ella, ¿verdad? Qué muchacho, más buena gente el que se consiguió. Es que hambre no va a aguantar, suedra, no va a creer. A mí no va a aguantar, me da la tortilla calentada con pura braza, vamos a comer. Este palo lo vamos a rajar, mire. ¿Lo va a rajar? Para que después se ponen los pedazos ahí al juego, mire, qué suelta, braza. ¿Puedo decir la mujer, dónde está? ¿No, no traje, estaba ahí en la madera? Por la grandísima, el diablo, no la vi y ahí pasé, mire, ve. ¿Cómo venía? Ah, es que traía este lado el palo aquí, va. Sí, hombre, más que este brazo me duele, vieras. Ah, tanto trabajar, que este sí trabaja bastante. Vieron unos piquetazos que me pegan, que no te imaginas. Por eso es que mi hija está orgullosa de... Sí, hombre. Porque, mire, pues, hombre trabajador el que se ha conseguido. Bueno, entonces fueron de la mujer yo ahorita a ver si ha terminado de lavar los trastes. Sí, porque me dijo que a lavar los trastes iba, me dijo. Bueno, está bueno, Sandra. Sí, yo sí. ¿Ya terminaste de lavar los trastes, tía? Sí, amor, ya terminé ya. Este, un guacal estaba lavando como está bien sucio. Ay, pasa que no te vi de mirar qué. Ajá, eso vi de yo, pero como igual llevaba la leña, que es pronto. Sí, o. Tu mamá ahí está, pero no ha hecho nada. No, este... ¿Cómo qué? ¿Con desayudo o querías? Sí, o, era que... Ah, sí, ya te hubiera sido yo, amor. Mi mamá, pues, ella acaba de levantarse y, este... Además, acordate que Carlos es mío, puede ser, te desayudo, entonces... Sí, hombre, yo por eso venía aquí ahorita a decirte, porque vieras que... ¿Y qué tal? Siento cómo ha nacido algo. Qué bonito que también la contamos. No, sí. La abuela... La regalaron cuando tenía como 14 años, parece, hombre. Sí, ni se la ponía. Ahí la tenía y yo la miraba y yo pensé que no era tuya. No, hombre, va a ver, acá no bajaron ni. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va el trabajo? ¿Cómo te haces, señor? Fíjate que algo... Algo bien, porque no estaba muy matador el trabajo. Ah. Dijero, terminé de hacer eso y después de descansar y busqué un palo para traérmelo y eso. Está bueno porque se hace que leña no había. Yo estaba diciendo a mi mamá y yo a las mujeres. Y yo me voy a buscar leña porque no había. Pero lo bueno que ya trajiste. No, hombre, va a ver que vos vas a andar buscando leña, porque va a decir la gente. También, pues, acordate que el oficio, pues, se ayuda mutualmente. Pues, yo te ayudo a vos y vos me ayudas a mí y vos sabés que vos salís a trabajar, pues, para traer las cosas de la casa y todo eso. Sí, hombre. No te preocupes por eso. Yo me encargo de hacerlo. Pues, te vas a encargar de hacerlo de más. Porque eso sí es, pues, hay que andar afuera en las montañas que va a decir la gente. Ay, hombre, pero la gente... ¿Qué es común? La gente habla. Yo te voy a hacer desayuno, yo te voy a hacer desayuno, yo te voy a hacer desayuno, yo te voy a hacer una gallinita, porque ayer o yo te mando que crezca, no me imagino que te pusieron allí, ¿no? O sea, siempre pone. Yo te voy a hacer desayuno, los huevos tibios, para que desayunes. Rejalo bien duro, huevos tibios, más lo que pierda el tiempo. Sí, hombre, ya te voy a preparar. Sí, hombre. Vaya, pues, bien, gracias. Qué bueno, suena, que estás limpiando la mesita. Tiene un poco de polvo, ¿va? Sí, mire, es que es como este. Mucho polvo hace. Mire, suena, yo le quiero dar este dinerito de lo que he ganado, mire. Ah, ¿y esto? Al nombre, este, que viera que a mujer mucho gasta dinero usted. ¿Y este es el piso de la semana que va a trabajar? Por eso, pero creo que es mucho más gasta el dinero que en una cosa y que en otra, y usted se administra a lo mejor. Ah, vale. Pero me parece bien extraño. No, hombre, despreocupe usted por eso. Usted ocupe lo y si va a guardar, guarda. Deja estar pensando ahí que su hija aquí, si no estoy diciendo que uno cuida el dinero, pues. Ajá. Fije, yerno, que así como lo veo yo así de buena gente, que al rato hasta la cama me va a llevar usted a mí. Yo lo veo bien amable, bien así, bien buena gente, pues. El gran poder de Cristo. Yo siento que hay rato que hasta ahí a la cama me va a subir chineada y para ahí me va a ir a dejar la cama. No, hombre, doctora. Este, ya me voy a poder ver qué hago allá afuera. Tengo que arreglar un cerco, ¿eh? Qué buena gente, mi yerno. Al rato quizá yo le voy a dar un regalito y a ver qué. Muy buena gente, ¿eh? Amor, ya va a haber comida. No, hombre, amor, mira, ahorita junto a los huevos estoy en la hora. Ya tiene que la voy a vivir. El gran poder de Cristo, yo qué voy a comer, pues. Ay, amor, vos solo de paz y impaciente, mira, va a estar. Mirá, a ver, quería decir también, amor, que yo necesito dinero para ir a comprar las cosas de él. La despensa de la casa, no hay nada. Ah, este. Fíjate, fíjate que entre ahorita leí un poquito ahí, sí. Fíjate, 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 que yo se lo di a la suedra, hombre. ¿Por qué se lo hiciste a ella y si la mujer soy yo? O sea, así, pues, mira. O sea, amor, que saber que el dinero no lo tienes que dar a mí, o sea, yo soy tu mujer, yo soy la que te hago la comida, te lavo tu ropa y te pongo. Pongo comida cuando vas a trabajar. O sea, a mí mamá no tiene nada que ver con el sueldo de tu semana, pues. Mira, ya, vos no te pongas en esos estilos, así, hombre. Es porque tú se lo he dado, mira, entenderme, o le di el dinero a ella para que ella vaya a comprar las cosas. Porque vos no te dilate el dinero, mío. Pero que vos no quieres que estire los 50 dólares que me das a la semana. Vaya por eso. Tienes de acordar de que tenemos bastante gasto, imagínate que pagar lujo, agua, comprar el gas cuando se los acaba. Yo te quiero un mucho bebé de agua, no te pongas así, todos los días tengo que buscarte con qué para ponerte, imagínate. Mira, pero vamos a hacer unas cosas. A ver, vamos a pulsear unos meses con tu mamá, hombre. Es que la sueldo de agua tiene que prender también a ver quién te la tos, este, cuida mejor el dinero, pues lo administran mejor, pues, vaya. No me está gustando eso, porque fíjate que tu mujer soy yo y la confianza tiene que hacer conmigo, o sea, está raro que mi mamá le esté dando el dinero, amor, si la comida. Yo te la pongo, yo a veces mañana yo, imagínate, vea junto al juego para ponerte. Por eso allí la agarra a usted, ¿eh? No allí va a estar comprado, pa. Ay, yo no me está gustando, ¿eh? Ay, yo, mi bandito, tengo que irme sin comer otra vez, pa. Este sueldo está pero medio mecatudo, vos, leño. O sea, perro, este sueldo está caliente. Esta leña es pobre, ya está, vos. Y esa leña vas a llevar, vos. No me quedo. No me quedo muy cortito, me estás dando un poquito más largo, dale. Hay que buscar los más buenos, pero está dura. Te ha filado al corvo la señora, vos, leño. No le quedo tiempo, vos, leño. Ya está picando, leño. Te quiero contar algo, vos, así, muy confianza, fíjate. Ajá. No vas a andar vos ahí, de lengua sapo también, oye. No, hombre, de cuenta, de confianza. Fíjate de qué. Yo le di lo de pago a la suegra. Ajá. Y mira qué contento, puso. ¿Y eso? Es que vamos a dar mucho gasto el dinero, vos. Mira que le doy los 50 dólares, llevo de la semana. Hombre, si para el día y el lunes de la siguiente semana no tienen nada, vos. Eh, gasto no, de veras. Pero vieras que contenta la suegra. Qué buen tierno que yo soy, mira yo, este, medio, y vieras, y dirige yo, ah. Pero yo no lo hice con una mala intención, vago. No, que yo lo hice para que, a ver quién de las dos cuida más el dinero, vago. Entonces, este, mirá vos, leño. Si vas a creer que me sale con una locura, vago. Vos no nos decís locura, vos no hay que pensar, qué me decís vos sobre de eso, vago, leño. Ajá, sí. Fíjate de que me digas, ay, no, me dijo usted, y él no me dejara aceptar, no me va a llevar a la cama. Ahora, si suegra, le dije yo, se está pensando, eso es locura, usted, le dije yo, y me vine, vago. ¿Qué me decís vos de eso, vago? Ajá, eso, está serio, porque, pues si, imagínese que puede perder a su mujer, puede perder también a la suegra. Hay que tener cuidado ahí, pues. ¿Crees? Pues sí. Entonces no está buena la idea. Hombre, es mala idea. Ni del dinero. No, hombre, porque allí, imagínese que va a quedar, como dices, sin el plato y si la hacemos. Pues sí, pues la suegra me sale con su broma, y va a tres. Y la mujer enojada, chido. Ah, pues sí, como no se me enojar, sí, pues, buen marido, ¿qué va a perder, pues? ¿Sabes qué le lleva dinero? ¿Qué me cuentes a vos, por leño? Decime, hombre, vos qué. Ah, de qué. Cuentando con vos. Pues sí, de que no haga eso, no acoge ya a su mujer, hombre, y pongase de acuerdo para que gasten el dinero otros dos, y, pues, que vea lo que gasta y ya no se lo dé a la suegra, porque es mala idea. O compro las cosas yo, leño. También puede ser eso. Sí, va. Pues sí, sale mejor. Sí, pues si la mujer enojada estaba, yo me vine muy para acá y, de casualidad, te vine a llegar aquí a vos. Vaya, pues sí, es mi consejo. Eso está bueno, sí. Sí, ¿eh? Ah, pues sí, así voy a hacer, hombre. Sí, hombre. Seguro. Sí. ¿Vas a ir picando leña vos, por leña? Ah, pues sí, se había que llevar todas las tortillas. Sí, bonito está este gran sol, está caliente, güey. Ah, no, pues sí, eso sí que está caliente, pero... Vaya, leencho, tenés cuidado, no, 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 nadie, güey. No, hombre, ¿cómo va a creer? ¿Sí? ¿Va, pues? Vaya, vos. No, 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 no Gracias por ver el video.